Bueno, hola a todos, aquí seguimos con la serie Hardcore, aquí fue donde nos quedamos la segunda noche, bueno, vamos a dejar aquí el cartelito como que pasamos aquí. Vale, voy a poner, ok, Motivation. Bueno, ahora voy a buscar un sitio. Para vivir, tal, guardar mis cosas, poner mis cofres, hacer mi mesa de encantamientos, mi base, vamos. Para disminuir las posibilidades de morir y todo esto. Sabemos que una vez muera se acabó el rollo. No me quiero encariñar mucho con esta serie porque es muy, 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 muy difícil no morir. Muy difícil, los monstruos quitan mucho, vienen más. Bueno, voy a hacer como una pequeña torre a ver qué hay. Bueno, voy a hacer como una pequeña torre a ver qué hay. Vamos a cambiar la... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué coño? ¿Qué coño fue, eh? ¡Qué loco! Me voy a dirigir como a atravesar el desierto. Acabo de ver una construcción ahí de los aldeanos. Voy a ver si encuentro por aquí. O sea, es bastante difícil encontrarlas, la verdad. Ah, pero creo que no. Creo que no hay nadie. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Jodido, loco! ¡Hay una puta mierda aquí! ¡No hay nada! ¡De animales! ¡Arena! ¡Arena! ¡Más arena! ¡Más arena! ¡Mira! ¡Cachoduna de arena! ¡Vamos para arriba! ¡Gracias! Uy, va la hostia que me acabo de mandar Eso sí es bajar de forma pro Además es un tonterío ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa gordito? ¡Madre, madre, madre! Voy a hacerle una limpiecita aquí de RAM Cerramos el Skype Cerramos todo A ver cómo es guay esto Ah, que tengo la renderización A full Ya hacía yo No creo que coña Estaba ahí abriendo mapasacos, ¿sabes? ¡Paguí! 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 ¡Madre! ¿Qué me hace hacer? Bueno Pero no está nada mal Cómo me llevó hasta el mineral el cerdo No estoy encontramos Peque Un gran Dej PERIO Estaba VPN Eso no es Téc23 Bueno, yo creo que voy a pasar un poco de la casa y me voy a meter el palagüeva, porque me apetece, me apetece correr riesgos, jugarme la partida y os digo que esto es real, yo voy a jugar una partida y cuando muera, que no quiero encariñarme porque es que hace mucho que no muera entonces. Con las ganas mías, pero bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Vualá. Bueno. Yo sé por qué me ríes. No recuerdo muy bien los crafteos tampoco. No creo que hay otro lugar. Chacho, ¿cómo un coño era? No me acuerdo, tío Imagínate si hace tiempo con un juego No me acuerdo de hacer una página de papel Para hacer los libros, tío ¿Cómo un coño era? Buah, no me acuerdo Nada, tengo que mirarme todos los bastianos No me acuerdo Tampoco me hace falta ahora, así que no No pasa nada No pasa absolutamente nada Voy a dejar las escaleras Qué bonita Voy a hacer la mina Tengo que marcar estas coordenadas Menos 500 Menos 200 Perfecto No pasa nada No pasa nada ¿Cómo estaba ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que esto aguanta ya una invasión zombie Pero yo quiero llegar ahí encima Bueno, ya llegaré Creo que voy a hacer una bajadita aquí Voy a hacer un par de cositas Vamos a hacer Una trampita Vamos a hacer Una puta cara ¡Gracias! 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 Y la bajada a la mina Voy a empezar a hacerlo así Creo que puede estar Es la escalera Bueno Bueno Ah, había hecho tantos palos para poder hacer muchas antorchas Y asegurar lo que es por fuera Y asegurar lo que es por fuera Y así Digo la misma ¡Y así! Creo que hay una iluminación ok, de noche a ver así en algún momento nos perdemos y tenemos que volver rápido lo que sea muy importante que este iluminado poder verla de lejos resolizo los muros un poquito más altos ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el piso 50 no queda nada. 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 ¿Cómo no? Dejarlo así, un poco se tarda tanto hacerlo en una escalerita o lo que sea, por ahí para arriba. Madera de apeturo. ¿Qué puede que tenga que ampliar? Para que sea ahí todo rápido subir y bajar. ¿Qué coñado? Vamos a poner esto aquí. Lo vamos a hacer así. Tengo que tardar un poquito, pero... Pero va a quedar perfecto. ¡Ey! A ver, me pasé. Una aquí, otra aquí, otra aquí. Sí. No. 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 No recuerdo tampoco muy bien cómo hacer las pociones. No. No. Pero eso se va recordando. No. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, voy a terminar eso ahí debajo y... Hasta el próximo capítulo, ¿verdad? A ver si saco tiempo para seguir con la serie... Y ya está. 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 Puede que ya me quede por ahí, y si consigo si Diana pues haré la puerta al Nether, seguramente la haga ahí encima, me curraré un poco la casa, bueno, eso ya se va viendo. Adiós.